Es un grupo de trabajo que además de que son maravillosos actores, son unos compañeros increíbles, seres humanos. Muy buenos seres humanos, pero creo que al final, cuando estoy trabajando en esto, cuando recuesta sus sentimientos, sus emociones, todos los días, durante tantas horas, para poder que las escenas salgan bien. Es muy bonito poder tener buenos compañeros y que nos apoyemos y que trabajemos en el conjunto, eso lo agradezco mucho también. Oye, vas a sentir, vas a vivir engaños de todo, claro que las mujeres se van a ir a identificar la vida. Sí, por supuesto. Creo que el personaje de Pareador es muy bonito también. Va a tener en la Juana Vélez un proceso, un grado ahí en el modelo de la historia, en donde el personaje sube ser de una manera y ha limitado a ser de otra y seguramente termina de otra forma. Creo que eso se vuelve un reto populismo, que la forma del personaje va a cambiar precisamente por todas las cosas que van a pasar. Y estoy muy contenta de que Giselle y de que la empresa me estén dando la voluntad. Además, también de hacer un consultante, que fue un tono que no había yo hecho. De cualquier modo, Pareador, eso es una mujer fuerte. Dice una mujer que su punto débil es el ámbito. Y precisamente, el que tiene, le han impulsado los valores de creer en la gente, de que ella a veces piensa que su punto, no es en su caso, 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 no es en su caso. Y el personaje de Flavio, que se llama España, pues realmente, yo creo que hay mismos hombres por ahí, como él. Lo está haciendo de una manera increíble porque sí creo que te está pegado a la realidad. De pronto uno puede ver un día a día con una persona en donde se tratan de una forma, son amigos, son amigos, son cariñosos. Están ahí cuando los necesitas y de pronto por atrás, pues a lo mejor puedes ser la persona de otra forma. En este caso, el villano, más que ser el típico malo, no tiene escrupulos, no tiene valores. Y eso provoca que, a veces, haga hasta más cosas, pues, terribles, que a lo mejor es un malo así. Que no es cierto, porque no es cierto. Oye, como una profesional, que sabemos que te la puse. Cuéntanos qué pasó, porque que, bueno, sí, estás un tono. Sí, fíjate que justo hace tres días, estaba grabando unas escenas. Por ejemplo, hay un vestido largo, con unos tacones, sería una calle muy empedrada. Y desgraciadamente, se me dobló el pie horrible y me lo edince. Entonces, pues sí, estoy bastante dolorida. Yo, la verdad, lo único que estaba pidiendo es que no me fuera a caer otra vez, pero es complicado. Por más bien que quiera caminar, pues bueno. Pues bueno.